¡Suscríbete! Nosotros, señor juez, fuimos engañados béisboleramente por tres patines. Así mismo, señor juez, en tres patines un tunante. Óyeme, óyeme Natacio, yo soy de placeta viejo, yo soy placeteño. ¿Y ese patina qué quiere decir usted por eso de que es placeteño? ¿Qué me dijo tunante? Tú no sabes que tunantes son las personas que nacen en las tunas. Son tres patines, las personas que nacen en las tunas son tuneros. ¡Claro! Mira, yo nací en chamba. ¿No es por eso mismo darle un chambón? No, 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 tres patines, ¿por qué empiezas, tres patines? El señor es chambero y le dijo al tunante que significa sinvergüenza, ribón y descarado. Oye, tú no me dijo cosas como una forra salvadora. Tú, 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 tú sienta la tuya. De verdad, ya pongan las cinco pesos de muerta, por favor. Ese es por cambiar los gentilicios, ¿ok? Bien, ¿cuál es el problema? ¿El problema? ¿El problema? Bueno, el problema es que yo me pongo un apellido, me pongo una puerta de tierra arriba aquí. ¿Está bien? El problema, señor juez, es que nosotros organizamos un equipo de pelotas y contratamos a tres patines. Ajá. Y yo soy el manager del equipo. ¿Y cuál es el nombre del equipo? El... El equipo. El equipo. Agrega Blue and Factory. Así mismo es. Agrega porque, bueno, somos del barrio, ¿no? Vivimos todo el mundo ahí en la misma manera. El club es porque es un equipo. Ajá. And Factory. El equipo. 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 ¿Desde cuándo usted es pelotero? ¿Desde cuándo usted es pelotero? ¿Desde cuándo usted es pelotero? Bueno ya me ve chico, yo soy pelotero a ver... Si chico, tu podrás creer que yo soy pelotero desde el mismo día que empecé a jugar a la pelota ¿Y qué parte del terreno defiende usted? Ninguna chico, si ese terreno no es mío pa' que yo quiero defender a nadie por mi que no se puede ganar ¿Cres patines? Hablo del lugar donde usted juega ¿Que si? Que gracioso Si es que tú quieres que yo tendría 2 millones a jugar a la pelota y después voy a llevarme preso Esa tiene el juez habla de la base que tú juegas al alfa caballo Mire señoría, lo pusimos a jugar en tercera Si chico y eso es un abuso porque me dijeron que yo iba a jugar en tercera pero los que estaban batiendo no estaban jugando era de verdad chico Oye esa pelota pasaba que era un cepelín por ahí chico Oiga vecino con león ni una sola bola ni una sola bola señor juez Llegamos al noveno hoy y perdiendo tres venceros por su culpa Eso sí es verdad, eso sí es verdad porque mira señor juez estaba toda la base llena Había dos aos y la única oportunidad que teníamos le tocaba batear a tres patines Exactamente, yo cumplí chico, yo cumplí chico porque un pelotero tiene palabras y cumplí chico y cumplí chico y cumplí chico y cumplí que se lo dije a la doña y dije oiga me soñó el juego está en el final del noveno hay dos aos la base llena pero no se preocupe que yo voy a decidir este juego chico Y usted, el bateo, usted decidió el juego Exactamente, claro que sí chico yo hice así, te llegué a levantar y en el bateo y por arriba y entonces me arrime oye con mucho cuidado a la raja del meneo chico No, 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 usted se rimo a la cara del bateo Exactamente chico, allá el mismo el piche se ha preparado y mandó la bola y el mismo fue chico el mismo fue el primer detrás y dije oye la mancota se puso de chocandela viejo entonces el piche se salió aprende, se ha imprimado bien hizo así, se arregló la mano, se arregló la otra entonces se viró para enseñar el siguiente el que? si, el numero que tenia en la infanta viejo entonces se anderezó y se puso para adelante así a buscar la musaraña Musaraña de que compadre, la seña Exactamente chico y entonces así se preparó y cuando mandó la bola oye el público se paró chico que heroitería vieja chico ¿combatador o no? no que va, el segundo traje chico oye el muchacho aquello fue horrible la bola aquella como buenia viejo horrible chico entonces el piche hizo así y yo me salí por la parte futura y el piche hizo así entonces la doña esta se puso a estar hablando frases por docena y a decir una miles de cosas y entonces acá el señor me dijo otra cotina y nada no bueno dosado la bata llena tienes donde trae trepotines oye tu eres el mejor tu eres el mejor trepotines claro que lo dije lo dije para darle la cicate y la sal porque yo necesito un alicate aquí chico tu estas loco chico ya no se necesitan nada de eso chico el problema es que hizo así oye entonces yo hice así pero entonces entré con mucho cuidado entonces yo iba a entrar a la paja de mateo vaya de la caja de mateo exactamente entonces el piche hizo así y trató de mirarle la leña al que llegó el de tío diseñate trepotines acabe en este juego le llenó que los dos cuantos por lluvia y el chico oye que cuesta manera esto se hizo así se imprepado empezó a moverse así levantó la pata como un perro cuando iba a hacer una necesidad así y cuando mandó a la paja ahí fue a la paja ahí fue y el chico le decidió tres carreras por cero a favor del otro equipo ganaron porque cuando iba por quién se acabó el juego bien por eso apostó los demás o sea una regla no me diga escriba ahí secretaria usted apostó a su rival y aunque el juego se perdió buen dinero se ganó ponchándose en el final pagará todo ese daño y por buen apostador yo lo meto con calor en la reja por un año bueno ahorita no no ni